Doctor Leonardo Sigal se suma a esta conversación. ¿Cómo le va, doctor Sigal? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás, Karina? Un gusto saludarlos a todos. ¿Qué tal, Sigal? ¿Hay una nueva denuncia contra Elian? Sí, en realidad es una ampliación de la imputación. Mañana lo van a trasladar a la Fiscalía de Rodríguez para enrostrarle este nuevo delito de encubrimiento y la posibilidad de que se defienda y que explique la procedencia del teléfono. Recordemos que el encubrimiento siempre va de la mano con el robo. Bueno, claro, qué sé yo, no tengo ni idea. Ahora, doctor Sigal, hasta hace un rato la noticia de último momento era que Elian iba a salir con tobillera electrónica, que iba a gozar de prisión domiciliaria. ¿Usted qué puede decir al respecto? En realidad eso tiene un efecto suspensivo. El juez debe esperar el plazo para que quede firme esa resolución y si las partes apelan, o sea, el particular damnificado, la Fiscalía apelan, deben esperar nuevamente el decisorio de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, la tala 1, para poder hacerla efectiva. Nosotros ya adelantamos que vamos a apelar y tengo entendido que la Fiscalía también va a apelar esa resolución porque nosotros entendemos que no están dadas las condiciones respecto al entorpecimiento provetorio que se viene sufriendo respecto de las amenazas y obviamente ese atentado le prendieron fuego un vehículo. Sigalo, ¿usted es parte de una asociación ilícita que tiene por fin a extorsionar a Elegante? No lo digo yo, lo dijo recién Maxi Elbróder. Pero eso es una locura más. Lo mismo, escúcheme una cosa. Fueron respecto, porque ahí escuché recién que hablaron de la causa anterior de Duarte que se les dijo, Duarte no fue a la Fiscalía, fue el padre, el padre está en arresto domiciliario, tiene una condena previa por robo agravado, esta persona recibió dinero para hablar mal de mí y decir que yo armé esa causa. Duarte está citado a la Fiscalía y nunca se presentó. Pero es una locura, el padre también no es parte del expediente, el padre apareció hace poco, después que le pidió la madre. Espere Sigal, espere que está tipo Rambo, entró a tirotear con todo. Espere un poquito Sigal, porque me va a volver loca la audiencia. A ver, hace un instante mi compañera Cora de Barbieri mencionó un episodio en donde también señalaron a Elegante y le adjudicaron como el delito de haber golpeado a un chico, un fan, pero finalmente esa persona al par de días fue con su padre a testificar y a decir que nada de eso había ocurrido. No, no, fue el padre, ese chico nunca fue a la Fiscalía, fue solamente el padre que pidió declararlo, tuvieron que trasladar un móvil porque está en arresto domiciliario por participación de documento público. Y esta persona recibió dinero para decir eso, pero la verdad es que ese chico, la tutora legal es la madre, es Débora, y no se retiró nunca la denuncia, le dijo el chico que de hecho no ocurrió, lo dijo el padre porque recibió, tengo entendido, 100 mil pesos para hacer eso. Ah, bueno. Ah, o que va a decir que era amenaza a las dos cosas. Tomamos las cosas como son, Karina. Le compraron el relato, está diciendo Sigal que le compraron un nuevo relato. ¿Esto qué significa? ¿Quién pone la plata? ¿El manager? ¿De dónde viene esa plata? Hay un testigo del barrio Bicentenario que dice que lo vio, que fue a cobrar al barrio Bicentenario en su momento, antes del arresto domiciliario, y que después ahora salió al cruce a decir esas barbaridades, pero la realidad es que él no es parte de la causa porque no es el tutor del menor. O sea, este hombre nunca estuvo en la vida de ese chico, fue criado por la madre, y nosotros en su momento se hizo una mediación con el doctor Zipola, el doctor Zipola hizo un ofrecimiento, fue rechazado al igual que por Rocío Vicente, que es la otra víctima, y quedó en eso. A ver, yo no pertenezco a ninguna asociación ilícita, en ningún momento jamás se le requirió dinero a la otra parte. Es una barbaridad que digan eso, y si no, que muestren las pruebas, es muy fácil. Bien. Doctor Sigal, ¿usted está preparado para la ampliación de su denuncia? ¿O van a salir a decir que quizás el teléfono se lo vendieron robado, o se lo regalaron robado? No, no, eso no es parte. En realidad es un teléfono de juguete. Nosotros no tenemos injerencia en eso, eso fue la fiscalía que, por el número de e-mail, hizo el rastreo de todos los teléfonos, y ese iPhone 12 Pro que estaba en poder de, que es de donde salen las amenazas, hacia mi cliente, el guía del hecho, sale por el informe del ENACOM, como bien dijo Estevez, que ese teléfono es robado, Elian tranquilamente lo podría haber comprado, por supuesto. Pero las amenazas son hechas por quién, doctor? ¿Cómo? No lo escuché, perdón. Las amenazas, la voz del que hace la amenaza, ¿es la voz de Elian? No, el tema es que, como Elian no proporcionó el código, y no quiso identificar cuál era el teléfono de él, eso no se sabe, lo que sí se sabe es que de ese número, que impactó en el número de mi cliente, ¿entiendes? Bueno, doctor, recién su representante, Maxi, estaba diciendo, por eso justamente la pregunta está buena, esta del iPhone 12, dijo, él tiene un iPhone 13 y un iPhone 14, el iPhone 12... No, tiene un 12, 13 y 14, son tres teléfonos que se mostró. Bueno, no, no, pero por eso, pero dijo, el iPhone 12, que dicen que es robado, no sabemos si él lo usa, entonces, ¿quién tenía ese teléfono? Bueno, está impactado en el teléfono, ese número, ese e-mail, es el que se comunica con el teléfono de la víctima tres veces antes de la privación ilegal de la libertad, y eso está probado en la causa, entonces no digamos que no lo usa, porque coincide el horario... Es lo que dijo Maxi, ¿eh? Pero, doctor, ¿cómo asocia a Elian con el teléfono? ¿Cómo sabe que es el responsable? Por la geolocalización, Ventura. ¿Cómo? Por la geolocalización. Pero, ¿qué asocia? ¿Asocia a la figura de quien está denunciado con el teléfono? ¿Cómo sabe que fue el que lo usó? Porque el número ese de e-mail corresponde al llamado de segundos, que dura segundos, con el número de la víctima. O sea, eso lo hizo la fiscalía. ¿Pero no puede haber sido emitido ese mensaje por otra persona? Pregunto. Bueno, en realidad, si Elian Valenzuela hubiera aportado, hubiera colaborado con la pesquisa, y hubiera aportado el código del celular, eso se podría haber sabido, pero él no quiso proporcionar esos códigos, y tampoco se sometió a las preguntas de la fiscalía. Sigal, ¿qué quiere usted para Elegante? ¿Que pase 15 años preso? No, para nada, no, no, no. Nosotros lo que queremos es que a una persona, sea Valenzuela o el que fuere, con cuatro procesos judiciales abiertos, lo que nosotros queremos es que se lo trate como de la misma manera, y que sea la misma justicia para todos, ni más ni menos. El tema es que acá ha habido un terrible entorpecimiento probatorio con las amenazas efectuadas hacia mi cliente y hacia nosotros. Pero Sigal, ¿lo quiere preso o quiere plata? No, no, yo plata no. No, no, pero ¿están buscando dinero o que lo pongan preso? No, no, no. Nosotros, a ver, lo que hace el particular damnificado es transmitir lo que va pasando en la causa a la víctima, y la víctima va diciendo por la ley de víctima qué es lo que quiere hacer, y nos dedicamos a eso. Nosotros, el particular damnificado no es la fiscalía, no tiene el poder de imputar, sino de dar voz dentro del proceso en conjunto con la fiscalía. ¿Y qué es lo que quiere su representado, Sigal? Mi representado, después del incendio del auto, que tuvimos suerte que ese auto no explotó el tanque de nazta porque estaba a tres metros de la casa. Entonces, podría haber ocurrido un desastre si ese tanque de nazta hubiera explotado. Ahora, sí. Entonces, lo que quiere es una cosa. En su momento, ¿sabe qué pidió ahí, Karina? Que él quería disculpas. Nunca pidió plata. Y es más, se le acercaron, hasta hay un funcionario público que se le acercó ofreciéndole dinero para cambiar su parecer. O, como dijo ella, que es una barbaridad, retirar la denuncia, cosa que en nuestro código no se puede. ¿Tiene que denunciarlo, si es un funcionario público? Bueno, sí, bueno. Pero acá hay un montón de cosas que juegan, hay un montón de factores alrededor que van cambiando la situación. ¿Cierto? Pero Sigal... Entonces, en su momento lo vamos a denunciar. Sigal, pero ¿ustedes tienen alguna prueba que incrimine directamente a Elián Valenzuela con respecto al incendio de ese auto? Bueno, segundos antes pasó un vehículo con la leyenda, y esto lo dice la víctima, lo dicen testigos, pasó segundos antes del incendio, un vehículo bloqueado con la Mafilia 420 por el lugar. Entonces, nosotros, es claro, a ver, si ustedes hablan con los vecinos próximos a Elián, le van a hablar bárbaro de Elián. Ahora, si ustedes se alejan un poquito y hablan con la otra gente que vive en el Bicentenario, les van a decir otra cosa. Y algo más, respecto a lo que dijo Marcia Grover, Elián Valenzuela no vive en el Bicentenario hace mucho tiempo, vive el séquito de él en la casa. Entonces, Valenzuela del Bolite se podría haber ido al Banco Provincia si nada de eso hubiera sucedido. Bien. Y los que quedan viviendo en esa casa es todo el séquito que se la pasan aterrorizando a todo el barrio. Esa es la realidad. ¿Aterrorizando? ¿De qué manera, doctor Sigal? ¿De qué manera? Tira amenazas, les han tiroteado la puerta de la casa. ¿Tiroteado? Y la gente sabe por qué no denuncia por miedo. ¿Estamos? A eso iba a apuntar yo, doctor. ¿Usted cree que hay un... A eso iba a apuntar yo con la pregunta que le quería hacer. ¿Usted cree que Elián Valenzuela tiene alrededor un grupo que va intimidando tanto a las personas que lo quieren denunciar como también a cierta parte de la justicia? Sin ninguna duda. Pero es lo que viene pasando. Y yo creo que Valenzuela... Qué grave. Sin perjuicio de que él se crea el jefe de la masfilia o le hagan creer eso, creo que el entorno es responsable. Está muy mal rodeado. Inclusive por Max y el brother que es parte de su entorno. Bueno. ¿Es su qué? ¿Dijo? A su manager. ¿Tu manager dijo recién? No lo entendí. Bueno, buscan impunidad. Pero doctor, usted está diciendo entonces que va a seguir detenido. Más allá de que ahora existiría esta posibilidad de que vaya a su cárcel a cumplir esta detención, ¿él va a seguir detenido dónde? Él va a seguir... El juez emitió el otro día un oficio hacia la DDI diciendo que no se lo traslade de Quilmes hasta que él disponga lo contrario. Por lo tanto, él va a seguir en la DDI de Quilmes. No hay ningún traslado previsto para ningún penal. ¿Hay cámaras de seguridad, disculpe, ahí en la zona en donde fue incendiado el auto? Están en este momento haciendo el relevamiento la DDI respecto a estas cámaras. Sí. El problema también surge que minutos antes se cortó la luz de la plaza porque tiene una térmica que está a la altura de cualquiera y está la posibilidad de que hayan bajado la térmica antes del hecho. ¿Para que no tomen las imágenes, se está diciendo? Puede ser. Para que no se tomen las imágenes. Igual la verdad es como... Ahora cualquiera tiene el acceso a la térmica de la plaza, dijo. Lamentablemente sí, porque está en una columna al alcance de cualquiera y no tiene ninguna medida de seguridad. Hay que levantar la tapa y bajarla, nada más. Desastre. Bueno, ¿qué más? ¿Alguno tiene alguna pregunta más o lo liberamos de Sigal? Hay que reconocer de cierto modo que lo que está haciendo Sigal hoy, la verdad, que es un abogado que está cumpliendo con lo que él quería. Sí. Mantenerlo detenido elegante. Sí. Entonces, yo hoy estoy observando que Sigal sigue manteniendo su línea y está logrando el objetivo. ¿Por qué no era el objetivo Sigal? Porque lo tiene en la cárcel a Elegante. ¿Usted pensaba a Sigal que lo iba a tener a Elegante encerrado más de un mes? La verdad, ¿eh? A ver, nosotros en realidad... A ver, si no hubiera habido entorpecimientos probatorios, amenazas hacia mi familia, exclusivamente hacia mi hijo, porque una de las amenazas fue... Tener un hijo, dijeron, la edad de mi hijo y la dirección de mi casa. Si no hubieran ocurrido esas cosas, el incendio del auto, las amenazas permanentes, inclusive hasta la hija de mi cliente que tiene 13 años, posiblemente la postura hubiera sido otra. Ah, porque nosotros no es una cuestión personal y que quede claro, nosotros no tenemos ninguna cuestión personal contra Valenzuela. Para nada. No puede entender usted, como entiende el doctor Castro, que quizás se trate de algún fanático de Elian Valenzuela y no de alguien enviado por Valenzuela, digo, el que lo amenaza, el que incendia el auto. No, Diego, yo tengo entendido que es parte de la mafilia, que es el grupo que ellos mismos crearon y son un montón de zánganos que los tiene que mantener elegantes porque es la realidad, usan sus autos, los mantiene, entonces me parece que es parte de lo mismo. Pero el que quemó el auto tiene que responder a título personal porque el EGAT está incomunicado. ¿De qué manera va a dar órdenes de que incendien el auto? Perdón, la jurisprudencia dice que el enterpecimiento probatorio puede venir desde el imputado directo o persona interpuesta o por cualquier medio. Entonces, es este caso. Pero, doctor... No, bueno, es este caso, no se puede afirmar, digamos. ¿Cómo se puede afirmar? Pues tampoco se puede afirmar lo contrario, Diego. Pero tampoco se puede afirmar lo contrario, ¿no? No, está bien, doctor, pero yo digo... Bueno, pero hasta que no se pruebe es inocente. No, pero además... Dije al principio de inocente. Hay otra cosa, todo este grupo que lo sigue a él y que en definitiva lo sigue perjudicando porque si usted dice que de no haber ocurrido las amenazas... Espere, espere, digo, el auto, el incendio y él hubiese podido salir... Digo, ¿no se dan cuenta estos chicos que si usted dice que los mantiene elegantes haciendo esto no va a salir nunca de la cárcel? Pero yo me cansé de decirlo y ¿sabe qué? Lo grave que de la otra parte ni el doctor Merlo ni nadie del entorno salió al cruce a decir nosotros no prendimos fuego el auto, no estamos amenazando. Nunca lo dijeron. Al contrario, este señor Maxwell Brother se la pasó posteando mi cara en su Facebook con la cantidad de seguidores que tienen para que a mí me amenazen, me insulten como pasa todos los días en las redes sociales. El auto que se incendió ¿puede ser que sea de la municipalidad o es particular? Es correcto, la mujer de mi cliente es fotógrafa de la municipalidad, tenía este auto a cargo y el bien ese es de la municipalidad. Claro, porque lo que se dejó trascender de parte del entorno de elegante es que habría sido un auto incendio. Igual, un incendio autoprovocado para fortalecer la figura de ustedes. La única forma que elegante... A ver, yo le hago una... Diego, te hago una pregunta. ¿Vos respondrías a tu familia a un auto que está estacionado a dos metros y medio de la puerta de tu casa a prenderlo fuego con el riesgo de que te prenda fuego la casa o el trote? Por favor. Yo no. Pero bueno, lo que dicen de un lado, ¿no? Y mi cliente tampoco, te lo puedo asegurar, porque lo que quiere es vivir en paz y es justamente lo que no le está pasando desde el 27 de mayo hasta el día de la fecha. Se le llevó la tranquilidad. ¿Lo echaron? ¿Los echaron a los dos? ¿Siguen trabajando para la municipalidad? No, siguen trabajando para la municipalidad a ambos. Ella es planta permanente, él es planta transitoria y sigue cumpliendo sus funciones. Ahora, doctor Sigal, a mí me preocupa todo lo que usted está contando, principalmente porque habla de un entorno bastante peculiar con los manejos para nada formal. ¿Los tienen identificados? Y realmente peligroso. ¿Cómo? Si los tienen identificados a ese entorno tan peculiar y poco transparente. Bueno, hay otra causa que está corriendo paralela, que es la causa que se formó por estos hechos, ¿no? O sea, es la causa que los móviles van a identificar a estas personas y es lo que trae que Valenzuela vaya al barrio. Esa causa se está investigando y acá, a ver, si se ponen a buscar puntillosamente van a saber quiénes son, tienen todos antecedentes penales y se la pasan haciendo cosas que no es trabajar justamente. Bien. Vamos, y ese es el séquito y es el entorno que tal cual como ustedes dicen lo perjudica día a día. Sí, claro. Que no tendría, a ver, el resto de los músicos no tienen 420 ni más filia ni un séquito de personas que van vestidas con un ataque 47 los autos floteados y que van por caravana o con la cara tapada arriba de una camioneta le puedo mandar las fotos no hay ningún problema.